Hoy tuvimos la oportunidad de tener la primera Copa Juvenil de Atletismo del Distrito Senatorial de Guayama. Como presidente de la Comisión de Juventud, Recreación y Deporte, me siento sumamente contento y feliz y plenamente agradecido de cada una de las personas que colaboraron durante la tarde de hoy. El municipio de Barranquita, su alcalde Francisco Paco López, los maestros de educación física de mi Distrito Senatorial. Aquí participaron alrededor de 20 escuelas de mi Distrito Senatorial, 300 atletas. Una gran cantera de talento se dio cita hoy aquí en Barranquita para demostrar sus habilidades en el deporte del atletismo. Esto sirvió para que universidades que estuvieron aquí presentes durante el día de hoy pudieran ver nuestros jóvenes del Distrito Senatorial y pudieran servir como base para que ellos puedan obtener una beca educativa en distintas universidades de Puerto Rico. Agradezco enormemente a cada uno de los organizadores de este evento, a mi equipo de trabajo y al Senado de Puerto Rico, por supuesto, que fue un gran facilitador en esta actividad que se dio aquí hoy en el pueblo de Barranquita. ¡Bien! 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 ¡Gracias!